Canal 6 TV Preces de la inseguridad y el miedo, vecinos de Valle de los Pinos en el municipio de La Paz proponen alternativas para reducir la delincuencia que se ha apoderado de esta zona, incluso varios de ellos han sido víctimas de asaltos. Ante la incapacidad y desconfianza de las autoridades, proponen rescatar espacios públicos y generar mayores fuentes de empleo para los jóvenes, pues señalan que la mayor parte de los atracos son realizados por jóvenes que no estudian ni trabajan y han encontrado en el robo una forma de obtener recursos sin que la autoridad municipal tenga una estrategia para contrarrestar esta situación. Que hubieran un poco más de centros recreativos, fuentes de trabajo y ya para que se mantuvieran ocupados, bueno, una cosa que nos distrajera para que ya no pensaran tanto en la violencia, no es tanto la vigilancia sino cuestión de que yo creo que cambemos mentalmente la situación de nosotros, porque puede haber mucha vigilancia pero por acá y por allá no alcanzan toda la policía para cubrir toda el área, yo creo que lo que será más indispensable, más educación sobre las personas, sobre la juventud. Los vecinos señalaron que tanto en Valle de los Reyes como Valle de los Pinos, las alarmas vecinales han servido para ahuyentar a los delincuentes momentáneamente, pero no hay una solución definitiva al tema de inseguridad que se vive en esta zona. Luego a muchas personas aquí en el mercado las han asaltado, que así pasando les han robado sus teléfonos, bolsas. Y de aquel lado tienen alarmas, inclusive sí las han activado, los mismos vecinos han salido a tomar justicia por sus propias manos. Se van a meter a la casa o hay sospechosos o hay gente que no es de por aquí y la ven medio sospechosa o sí han habido ocasiones que en la esquina les han sacado la alarma y nos han asaltado. Los colonos esperan que las autoridades tomen conciencia del peligro que se vive en los Reyes La Paz y esperan que realicen acciones que de verdad impacten de manera favorable en el tema de seguridad, aunque sus esperanzas son pocas, pues a 10 meses del gobierno de Rolando Castellanos no se han visto grandes avances en su rubro. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.